Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Baila, bacata, bacata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh, pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Tienes chocar J Balvin, man Nicky, 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 yeah La industria es J Balvin No hablar mucho Darkenbeat Siga rompiendo Chivo Uh Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Pa, 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex Si te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar N.I.S. J.K. J. Balvin, man Niki, 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 jam La industria en J. Balvin No hablar mucho Dark and beat Siga rompiendo Chivo Uh Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar ¿Cómo ves? No le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tienes chocar J Balvin, me Nicky, 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 yeah La industria es J Balvin No hablar mucho Darkenbeat Siga rompiendo Chío Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello Pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera Pa' empezar Como ve No le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami No es normal Pero no te preocupes Que soy anormal Sé que a tus amigas No les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex Y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Uh Teneis, check-up J-Bobby, man Nicky, 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 yeah La industria en J-Bobby No hablar mucho Da que el beat Siga rompiendo J-Bobby Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello Pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera Pa' empezar Como ve No le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes Que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex Si te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tiene Mr. Car J Balvin, man Nicky, 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 yeah La industria, eh J Balvin No hablar mucho Da que el beat Siga rompiendo Sigo Uh Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello Pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera Pa' empezar Como ve No le vamos a bajar Más nunca, mama Pa', 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 baila Pa' cata, pa' cata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami No es normal Pero no te preocupes Que soy anormal Sé que a tus amigas No les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex Y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa', 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 baila Pa' cata, pa' cata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tienes que acá J-Bob y Mel Miki, 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 Miki La industria en J-Bob No hablar mucho Dark and Beat Siga rompiendo Chivo Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello Pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera Pa' empezar Como ve No le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba-ba-ba-la Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa-pa-pa-pa-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Y no te voy a negar Y no te voy a negar Jay-pa-bla Nicky, Nicky, Nicky Jam La industria es Jay-pa-la No hablar mucho Darkenbeat Sigue rompiendo Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca mamá Baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Tienes que acabar J-Bob y Mell Nicky, 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 yeah La industria en J-Bob No hablar mucho Da que el beat Siga rompiendo Yeah Uh Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami No es normal Pero no te preocupes Que soy anormal Sé que a tus amigas No les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex Y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tenéis chocar J-Bob y Mel Niki, 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 Jam La industria en J-Bob No hablar mucho Darker Beat Siga rompiendo Chill Uh Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve No le vamos a bajar Más nunca mamá Ba-ba-ba-ba-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven cuéntale, parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa-pa-pa-pa-baila, placa-ta, placa-ta Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Tienes que acá J-Bobby, me Miki, 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 M La industria es J-Bobby No hablar mucho Darker Beat Siga rompiendo Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar ¿Cómo ves? No le vamos a bajar Más nunca, mamá Baila, placa-ta, placa-ta Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Varte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa, 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 baila Placa-ta, placa-ta Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Teneis, check-up J-Bobby, man Miki, 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 man La industria es J-Bobby No hablar mucho Darkenbeat Siga rompiendo Chivo Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve No le vamos a bajar Más nunca mamá Ba-ba-ba-ba-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa-pa-pa-pa-ba-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tienes que acá J-Bob y Mell Micky, 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 M La industria es J-Balby No hablar mucho Da que el vid Siga rompiendo Chivo Uh Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como hoy no le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-la Bacata, bacata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa-pa-pa-pa-ba-baila Bacata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Teneis, check-up J-Pap y me Nicky, 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 yeah La industria es J-Ballet No hablar mucho Dark and Beat Siga rompiendo J-Ballet Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve No le vamos a bajar Más nunca mamá Ba-ba-ba-ba-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Partemos al parque Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa-pa-pa-pa-ba-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar N.A.S.T.K J.Pavime Niki, 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 Niki Jam La industria es J.Balbo No hablar mucho D.A.S.T.K Siga rompiendo Siga rompiendo Siga rompiendo No te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve No le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh Pero ven, cuéntale Varte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tienes listo acá J Balvin Micky, nicky, 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 yeah La industria es J Balvin No hablar mucho Dark and Beat Siga rompiendo Chivo Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh, pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa-pa-pa-pa-ba-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Y no te voy a negar J-Barbie-Mey 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 Ni-Ki-Li-Ki-Yam La industria es J-Barbie-Mey No hablar mucho J-Barbie-Mey Siga rompiendo Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca mamá Baila, plácata, plácata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Plácata, plácata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar N.I.S. Chaka J. Bobby Mell Niki, 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 yeah La industria en J. Barley No hablas mucho Da que viva Siga rompiendo J. Barley J. Barley Aquel día te vio Y tu energía es en ti Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya Estamos claro y ya Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello En el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar ¿Cómo ve? No le vamos a bajar Más nunca mamá Ba-ba-ba-ba baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven cuéntale, parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Tenerte y no te voy a negar Tu nombre es J Balvin Mami 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 Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba, baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh, pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa-pa-pa-pa-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Uh N.I.S.J.K J. Bobby May Nicky, Nicky, Nicky Jam La industria es J. Bobby No hablar mucho Darkenbeat Siga rompiendo Chío Uh Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello Pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera Pa' empezar Como ve No le vamos a bajar Más nunca, mamá Pa-pa-pa-pa-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes Que soy anormal Sé que a tus amigas No les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa-pa-pa-pa-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tienes chocar J-Bobby Mell Nicky, Nicky, Nicky Jam La industria es J-Bobby No hablar mucho Darkenbeat Siga rompiendo Chío Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca mamá Baila, placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa' 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Uh N.I.S.K. J Balvin Nicky 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 Jam La industria es J Balvin No hablar mucho Darke Vitt Siga rompiendo Chivo Uh Gracias.